Papá, dime hijo, me preguntabas si me podías comprar una Playstation para Navidad, por supuesto que si hijo mío, gracias papá, toma hijo lo que me pediste, pero esto no es una, se está usado, pero te compré dos juegos, bueno y cuáles son, aquí tienes Oh hermosa Navidad, a quien no le gusta la Navidad, es obvio que a todo el mundo le gusta, no obstante siempre Navidad conlleva dos puntos, el positivo, toda esa alegría, comida deliciosa, regalos, convivir, etc. Y el negativo, que involucra varias de esas cosas, por ejemplo, cuando se trata de comida, cuando se acerca a Navidad es horrible el ambiente que hay en la cocina, nadie se puede acercar, no puedes pedir probadas, bueno depende de lo que estén preparando obviamente, no, porque si es un equipo, como fue en un caso de mi familia, pues si ordenas pizza, pues no hay mucho problema, pero si estás preparando algo delicioso, el caso puede ser como más o menos No sé, no sé, no sé, no sé sé mucho el problema, otros problemas son la convivencia, es bonito convivir con familiares como primos, tíos, abuelos, etc. por los que te llevas bien, no obstante hay algunos que tratas de evitar, yo creo que debo ser de ese tipo, que los demás tratan de evitar, no sé por qué lo siento, yo creo, pero quitando eso, ¿qué de los regalos? O sea, ya vemos que Navidad supuestamente es una fiesta religiosa, pero a lo largo de los años se ha vuelto más capitalista, podemos recibir diferentes tipos de regalos, desde juegos que uno quiere, o cuando es niño, juguetes, etc. A los que no siempre quieres pedir, por ejemplo, calcetines, pantalones, camisas, bueno en mi caso siempre vienen bien las camisas, porque la verdad no tengo mucha ropa que digamos, entonces viene bien, ¿no? Algo que me gusta mucho de Navidad, no sé por qué, tiene ser el ambiente cuando está fresquecito, es una Navidad que se disfruta más, a mí los personajes me gusta más de Navidad cuando está fresca, ¿no? O sea, hace un poco de frío, lleva suéter, etc. Aunque aquí el crema está bastante loco, no voy a decir donde hay vivo porque no, pero el crema está bastante loco. Navidad es cuando llega ese momento mágico que nos reúne a todos, llega la nostalgia, uno piensa, ¿cómo pasó tan rápido el año? Porque estamos a cinco días, sí, ¿verdad? A cinco o seis días, no calculo bien, perdón, de que se acabe el año y entra la nostalgia de, ¿qué hice este año? ¿qué hice los años pasados? ¿Cómo me fue? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? Si me fue mal, me pongo triste, si me fue bien, me pongo triste. O sea, todo es tristeza en la vida, o sea, si me doy a entender, o sea, es una fecha mágica en el punto de vista de que es, llega al corazón, si me doy a entender. Cuando uno es niño, siempre espera con ansias que regalen cosas chingonas, ya sean juguetes de marca, ya sean, este, juguetes electrónicos, ya sean incluso videojuegos. Entonces, justo llegando a la fecha, nos llegan los regalos que nos incumman mucho, van desde calcetines, corbatas, camisas, bueno, a mí nunca corbatas, pero ha de haberle caso, etc. Algo que me, de lo que a veces me arrepiento mucho a las navidades, es que mis hermanas siempre han sido de regalarnos cosas muy fregonas, y yo la verdad, nunca he ahorrado lo bastante, siempre han sido regalos chafones, pero pues se hace lo que se puede. Otro suceso que llega a pasar en la vida son las rebajas navideñas, ya sean, esas que te dan 25 hasta 50% de descuento en las tiendas, ya sean, electrónico, este, línea blanca, ropa, etc., lo cual nos vuelve a veces locos. Lo malo es que a veces son con, deben ser a crédito o en mensualidades, lo cual ya hemos visto en matemáticas que nos atrapa horriblemente, nos castiga, es un castigo de Dios, porque compramos una camisa de 100 pesos y terminamos pagando 250. Ya para concluir, hablamos de las actividades que se suelen hacer, en mi caso siempre suele ser una reunión de familia, se suele poner a veces música, música que no siempre me agrado, pero no se trata de mí. Y sabemos, se suele hablar mucho, o sea, no suele ser una cena callada, ese debería ser el chiste, hablamos de diferentes temas, hablamos de lo que pasó en el año, hablamos de lo que esperamos en el año. No olvidemos esa santísima actividad que muchos aman, muchos incluyendo me odian, que es la famosa actividad de comerse las 12 uvas, 12 uvas, ¿verdad? Sí, 12 uvas, que debe ser cada campana, pero ya han hablado mucho de eso, una por una es imposible, pero bueno, ese es, arriena de otro costado. Y bueno, esto sería todo amigos, es un blog muy corto y muy, muy tonto, pero me gustó a cero. Les dejo aquí mi Twitter para que me sigan. Y les dejo aquí mi Facebook para que le den like. No olviden seguirme en esas redes y por favor visiten mi blog escrito, aquí escrito, se los dejo aquí escrito, de frequent.blogspot.com y visiten nuestro foro en internet, ya recuerdo toda la información en esta descripción del video. Y por favor comenten, puntúen y suscríbanse, yo soy Ignis7890, felices fiestas y feliz año nuevo.